El Perdiço, Perdiço El Perdiço Era el fin del mundo Y todos salían perseguidos como tataros por los tigres Unos salían en zapatos, otros en cuero Lo primero que queríamos salvar era a los niños Y entonces uno sabe qué hacer Si quedarse o irse ¿Me quedo o me volo? Y ni hablar para perder legado que deja lo que ardo de ver También decir todas esas secuelas que han dejado los corazuelas Todas las cosas que para mí están mal K&K, televisión en la televisora nacional Porque yo estoy sintiendo que nos están engañando A través de estas narco novelas que a cada rato viven pasando Que el cartel de los sapos o que el capo Para mí la verdad, Colombia no es narcotráfico Porque yo tengo que decir que somos el país del realismo mágico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!